Bienvenidos al curso cotizaciones y costeo internacional vamos a revisar cuál es el resultado de aprendizaje que esperamos al finalizar el curso cuáles son los temas que abordaremos en cada una de las cuatro unidades y cuál será el sistema de evaluación resultado de aprendizaje al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de evaluar el impacto a los factores del entorno a las organizaciones para el diseño de estrategias de comercialización internacional integrando cadenas productivas y de servicios en el marco de las operaciones aduaneras y los tratados comerciales internacionales el curso está formado por cuatro unidades unidad 1 costos logísticos de importación duración 24 horas unidad 2 determinación del precio de exportación duración 24 horas unidad 3 determinación del precio de importación duración 24 horas unidad 4 evaluación de cotizaciones internacionales duración 24 horas en la unidad 1 veremos los siguientes temas la definición de costos importancia y clasificación los costos logísticos de importación como fletes seguros medios de transporte y el impacto de los factores del entorno en la estructura de costos en la unidad 2 revisaremos temas como enfoque para determinar el precio de importación los regímenes de importación o aduaneros y los impuestos de importación en la unidad 4 revisaremos temas como los documentos de una cotización internacional las estrategias de comercialización internacional y los medios de pago internacionales el sistema de evaluación inicia con la evaluación de entrada y luego está formado por cuatro elementos consolidado 1 que pesa 20 por ciento evaluación parcial que pesa 20 por ciento consolidado 2 que pesa 20 por ciento y evaluación final que pesa 40 por ciento el consolidado 1 está formado por ejercicios grupales de análisis de casos la evaluación parcial es una evaluación individual teórica práctica una prueba mixta el consolidado 2 son ejercicios grupales de análisis de casos y la evaluación final es un proyecto grupal final el curso cotizaciones y costeo internacional nos reta con la siguiente pregunta que debo conocer sobre los costos de importación para tener una propuesta competitiva conocer sobre regímenes aduaneros impuestos cadena logística de importación incoterms estrategias comerciales para definir nuestra propuesta nuestra propuesta de valor cuáles son los medios de pago internacional y cómo esto afecta nuestra rentabilidad esto definirá la competitividad de la empresa y hasta la competitividad del país nuevamente bienvenidos al curso cotizaciones y costeo internacional nuevamente